...con quien vamos a hablar ahora, él es el director de Protección Civil. Sí, César, buenos días. Sí, muy buenos días. Estoy a sus órdenes. Mira, quisiera primero que nada agradecer por la lectura de los comunicados que el día de ayer emitió la Coordinación de Protección Civil en torno al siniestro ocurrido en la Plaza Altabrisa. Y quisiera iniciar con una precisión. Bueno, en algunas redes sociales en las que lamentablemente siempre se publican a modo personal varias informaciones que muchas veces no resultan verosímiles, ayer anunciaban que se van a abrir tres tiendas en esta plaza comercial y que lo demás va a permanecer cerrada. No es así. Quiero informarle al auditorio y al pueblo de Tabasco que toda la plaza comercial permanece cerrada, que la determinación de la Coordinación de Protección Civil es de que la propia plaza deberá contratar a expertos en temas eléctricos, aperitos en materia de electricidad, así como aperitos en temas de evaluación de estructuras. Esto con la finalidad de determinar si derivado del incendio de ayer, el calentamiento que sufrieron muchas estructuras de la plaza, no ponen en riesgo de colapso alguna otra área aledaña al lugar del incendio. En tanto, la plaza localista inmediatamente estará en condiciones de poder operar nuevamente. Considero, igual que hace un momento lo mencionaba Fernando Valenzuela, con quien ayer estuve en comunicación, que nuestra labor es procurarle a este centro comercial en el que confluyen miles de empleados tabasqueños que desempeñen sus labores de la mejor manera y con la mayor prontitud, sin embargo, siempre y cuando se garantice la seguridad de quienes ahí trabajan como de quienes ahí confluyen a realizar sus actividades. Bien, entonces cerrada hoy la plaza para todos los locales, ¿verdad? Así es, Chuy, efectivamente la plaza permanece cerrada, ya el capitán Jorge Méndez Landero está encabezando un grupo de trabajo, él como director operativo, en la plaza para hacer las evaluaciones correspondientes a nosotros. Sin embargo, hay trabajos que necesariamente tienen que hacer los peritos calificados y que estén debidamente certificados para que ellos puedan avalar, ¿verdad?, las condiciones de seguridad de la plaza. Eso es lo que yo quería puntualizar, Chuy. Ahora, lo que le comentaba yo hoy a Fernando Valenzuela, ¿tenemos la capacidad aquí en Villahermosa para un incendio mayúsculo, para un evento grande en cuanto a equipo de bomberos con toda la ayuda que nos pueda prestar Pemex? Yo rotundamente te digo que sí, Chuy, y sobre todo el activo más importante es que tenemos unos bomberos muy capacitados y muy comprometidos. Eso te lo puedo asegurar, con el equipamiento se ha procurado en todo lo posible mantenerlos debidamente equipados y capacitados. Desde el año pasado se han dado en la coordinación de protección civil, tan solo ahí, con personal, tanto local, de instituciones de educación superior, como personal que viene de otros lugares del país y de otros lugares del mundo, una capacitación permanente. E igualmente ellos han estado saliendo. Todo el equipo está en condiciones de operar. Reconozco que quizá haya algún equipamiento que derivado de las condiciones en las que ya vivimos en Tabasco, es decir, que ya tenemos edificios muy altos, requerimos quizá ya un equipo con escalera telescópica y algún otro aditamento, que es lo que en este momento no cuenta el cuerpo de bomberos. ¿Y cuántas pipas y carros tenemos? En total tenemos 10 pipas y tenemos un carro bomba. Sin embargo, todas las pipas están equipadas con equipos de alta presión. Y tenemos dos equipos que se adquirieron este año, que se le llaman, bueno, son equipos de alta presión muy modernos, que vienen funcionando exactamente como un carro bomba, con la ventaja de que son equipos que se desplazan más rápido, con mucho más presteza al lugar del siniestro. Y ya estos son, con un tanque de mil litros, ya inmediatamente llega una pipa y los está proveyendo de agua, que es lo que se utiliza en la mayoría de los incendios. Tenemos seis equipos de ataque rápido, que son vehículos que cuentan con espuma ligera, que se llama fundamentalmente para combatir sobre todo incendios de productos químicos. Se cuenta con espuma ligera y se cuenta con polvo químico seco, para el caso de los vehículos. Es decir, se tienen todos los materiales necesarios para cualquier tipo de fuego, dependiendo de la fuente que lo origine. Evidentemente que los incendios, como el de ayer en Alta Brisa, como el que mencionaba Fernando Valenzuela, del retén de vehículos, y también en el mes de junio, recordarás, Chuy, en la colonia Las Gaviotas, un depósito clandestino de combustible, que nos llevó también varias horas a controlarlo. En esto se ha puesto de manifiesto la capacidad que tiene el Cuerpo de Bomberos del Gobierno del Estado. Yo también aquí quisiera mencionar algo con el mejor ánimo, con el ánimo más constructivo que pueda haber, pero diciéndolo claramente. En todo el país, los cuerpos de bomberos de las capitales están a cargo de los municipios. Es solamente Trabajo, la excepción, en donde el Cuerpo de Bomberos está a cargo del Estado. Sería bueno que fuéramos pensando que también ya la ciudad de Villahermosa, capital como tal, contara con un Cuerpo de Bomberos que viniera a sumarse al Cuerpo de Bomberos del Gobierno del Estado, porque si esta conflagración hubiese sucedido en el municipio de Comalcarco o de Tenosique, hubiesen sido ellos quienes tendrían que atenderlo. Recuerdo a ustedes naturalmente que en la actualidad la Coordinación de Protección Civil del Estado de Tabaco tiene presencia en cuatro centros regionales. Pasó hoy de ser un cuerpo de 60 elementos que estaban erradicados en la Secretaría de Seguridad Pública, aquí solamente, aquí en la ciudad de Villahermosa, para tener presencia hoy con 320 elementos en todo el territorio del Estado de Tabaco. Entonces, podría decirte, si estamos en condiciones de atender cualquier conflagración, prueba es de que nosotros acudimos a todos los incendios que se derivan de la actividad de Petróleos Mexicanos, y aun cuando Petróleos Mexicanos, como ustedes conocen, tiene muchísimo equipamiento, siempre que vamos nosotros, prestamos el servicio, sin que signifique que Pemex no está equipado. Pero estas actividades, nunca sobra la colaboración de nadie. Y nosotros las recibimos por parte de Pemex, por parte de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, y de otras dependencias que conforman, o que forman parte del Sistema Estatal de Protección Civil. César, agradezco tu llamada. Estoy, al contrario, agradezco a ustedes la oportunidad de hacer estas afirmaciones o señalamientos para la sociedad. Buenos días, Chuy. Ándale, saludos. El químico César Burelo de Protección Civil. Vamos a una nueva pausa.